La localidad de General Daniel Serri fue fundada el 27 de mayo de 1876 bajo la denominación de Fortín Cuatreros. Desde entonces esa jornada se adoptó como fecha fundacional. Pero a partir de ese momento se empieza a radicar, ya había algunos pequeños pobladores que criaban ganado, pero aprovechando el curso del río Sausé Chico, se empezó a radicar en la zona distintas colectividades, principalmente españoles e italianos, que fueron los que dieron origen a lo que fue el cinturón hortícola de General Daniel Serri. La ocupación del lugar definitiva estuvo vinculada a la industria frigorífica. Como parte de su expansión, la compañía San Sinena de Carnes Congeladas adquirió casi 2.000 hectáreas en la zona de Bahía de Cuatreros, donde emplazaron el nuevo frigorífico, inaugurado el 1 de octubre de 1903. La elección de estas tierras, lejos de ser azarosa, respondió esencialmente a cuestiones tales como la posibilidad de disponer de un puerto propio para los embarques de sus productos, un trazado ferroviario que permitía la llegada a la planta de grandes contingentes de ganado, la disponibilidad de agua necesaria para el proceso productivo proveniente del arroyo Sauce Chico, así como también la proximidad de una ciudad como Bahía Blanca y su zona de influencia, que estaba en condiciones de abastecer la importante demanda de mano de obra para el nuevo frigorífico. Su apertura significó el comienzo de la erradicación de centenares de familias obreras. Todo este tipo de cosas le dieron lugar a que se genere también una empresa de transportes de colectivo, que según está registrado, empieza su actividad en el año 1924. En el año 1952, la Corporación Argentina de Productores de Carnes, CAP, compró la planta de Cuatreros para conformar su propia red de frigoríficos. Con esta adquisición comenzó un nuevo periodo en la historia de la empresa, conocida desde entonces como CAP Cuatreros. También influyó en el perfil industrial de General Cerri la habilitación en 1905 del lavadero y peladero de pieles Soul Asset Fields, que luego en 1929 fue rebautizado con el nombre de La Nera Argentina. Para abastecerse, el lavadero compraba cueros al frigorífico, como también en los productores rurales de la zona, pudiendo procesar alrededor de 350 cueros diarios. Luego de un extenso periodo de crecimiento conjunto con la actividad productiva del frigorífico, a partir del cual llegó a emplear a más de 400 trabajadores, el lavadero cerró sus puertas en 1993. Un dato significativo y de gran importancia para el desarrollo de las tareas industriales fue la habilitación de un pozo surgente de agua en el año 1959, un recurso esencial para el primer pueblo industrial de la región. Al mismo tiempo que se desarrollaba la actividad industrial, se afirmó la presencia estatal con la construcción, en la década de 1930, de la delegación municipal, así como también de las instituciones educativas, escuelas 10 y 14, el jardín de infantes 906, la secundaria número 7. Estaba todo, digamos, ensamblado en producción, en trabajo y en crecimiento de lo que era el lugar. Bueno, junto a todo esto viene la creación de las escuelas, son varias escuelas, digamos, en el casco urbano, pero hay muchas escuelas como en el Férez San Martín, que pertenece a Serri, en el SAUCE Chico, instituciones escolares que le fueron dando, digamos, actividad educativa a todo el sector. También resultó esencial para el desarrollo de la localidad la fundación de numerosas entidades asociativas, como la Sociedad de Fomento y la Biblioteca Popular José Hernández, que funciona desde noviembre de 1966. La biblioteca ha tenido mucha ayuda de la termoeléctrica, cuentan con todo lo que es nuevo de computación, así que tienen un espacio de computación, tienen ahora talleres de teatro, tienen talleres de danza. Bueno, la Sociedad de Fomento cuenta con vacunatorio, el primer vacunatorio de horario extendido, que cuenta con el horario de 8 a 18, y también es sede de la base del 9 a 11. Otra entidad emblemática es el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, fundado en mayo de 1986, ante la necesidad de la comunidad de contar con un destacamento de estas características. Su bautismo de fuego fue en el recordado incendio que asoló Sierra de la Ventana, en enero de 1987. Nace con un incendio muy, muy grande que hubo hace muchos años en Sierra de la Ventana, y que, bueno, fueron un grupo siendo, con muy poca experiencia, propusieron su vocación a... Y bueno, hay otro dato importante, que en ese momento la comunidad de Serri se asoció apoyando a ellos, llevando todo tipo de alimento, en ese entonces todavía estaba en actividad CAP, puso camiones al servicio, no solo de los bomberos de Serri, sino de todos los que estaban desarrollando, llevando agua, alimento, comida, y aparte lo que podía aportar gente de la comunidad. En el plano deportivo se destaca el Club San Sinena, creado el 12 de junio de 1914, por trabajadores del frigorífico. El Club San Sinena, el nombre lo adquiere en 1932, pero la institución está formada en el año 1914. En su momento se llamaba Soulas. La labor de estas entidades de la sociedad civil ha resultado fundamental para mantener los lazos de solidaridad y la identidad de la localidad, aspectos centrales para la comunidad de General Daniel Serri en su proyección hacia el futuro. Serri nace con gente de trabajo, con gente que pone sus ganas, su esfuerzo y mucha voluntad en el crecimiento del lugar. Todas las instituciones se hacen con esfuerzo, trabajo y dedicación. Gracias. 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 Gracias.